San Martín Gané recuperó la sonrisa, Félix. La verdad que sí, jugó bien San Martín, jugó muy bien, muy concentrado el equipo, muy compenetrado con tratar de revertir una imagen y devolverle la alegría a la gente y sobre todo devolverle la alegría a este plantel que ha tenido altibajos durante toda la campaña y que ha ratificado ante un rival bastante difícil que puede llegar a ser protagonista. Ahí está el gol de Ramón Lentini, dos minutos de partido, San Martín quebraba el hielo ante Flandria y el 1 a 0. Mirá la gente que acompañó, que respaldó. Estaba feo la noche del viernes. Sí, estaba feo el viernes. Sin embargo, la gente se abrigó y fue a la Ciudadela igual. Ahí están las imágenes de un Gonzalo Rodríguez que tuvo cuántas chances para marcar el arco cerrado para Gonzalo. Un San Martín que ha generado muchísimas situaciones y que tuvo en Matías García la figura. Bueno, qué bien que anda el caco. Qué bolazo. Qué bien que anda el caco. Ya renovó su vínculo con San Martín, se va a quedar. Y atención que Roberto Sagra le hizo un ofrecimiento, no digo millonario, pero sí un gran contrato de primera división para Ramón Lentini. Lo está intentando Ramón para quedarse. Tiene que contestar en estos días. San Martín necesita de Lentini y va a hacer un gran esfuerzo por tratar de retenerlo. Pero acá hay una conquista invalidada por posición adelantada. San Martín dispuso de cuántas chances. Mirá Gonzalo Rodríguez. Desbordó por todos lados a Flandria. Mereció ganar por más goles. Se va contento el plantel de San Martín, que ya está entrenando, que está trabajando, porque esta noche viajan, Sergio. ¿Cuándo juega el juego? Esta noche. ¿Pero cuándo juega? El jueves al mediodía. ¿Mediodía? Sí, dos y media de la tarde. Bueno, tirando así esta ya. Así despidió la gente. Qué lindo espectáculo. Qué buenas las imágenes del Pechito Soria para este gran trabajo de San Martín, que derrotó a Flandria por dos tantos contra cero. Ahí está. La imagen entonces de un San Martín ganador, recuperando la mejor imagen, tratando de cerrar de la mejor manera posible este campeonato, que le da la esperanza, la expectativa de armar un gran plantel y buscar el ascenso en el torneo que viene. Señoras y señores. Teníamos que volver a ser ese equipo agresivo y fuerte en nuestra cancha, como habíamos sido antes desde el partido de Puerto Madryn en adelante. Para acá mal, para antes de Puerto Madryn estábamos bien y teníamos que volver a ser ese equipo. Y hablamos mucho de que lo necesitábamos, de que estábamos un poco en deuda con nosotros mismos, porque los últimos partidos no nos habían gustado y creo que entendieron y lo demostraron en la cancha. Más que preocupación, bronca. Por ahí uno se puede llegar a preocupar si no crean las situaciones. Yo creo que en un partido normal tendríamos que haber hecho dos, tres goles más. Pero bueno, hicimos dos y también el equipo se defendió bien, eso es importante. Mantuvimos el arco en cero y bueno, da bronca haber errado tantos goles, porque quieras o no le seguís dando un poquito de vida al rival, te llega a hacer un gol y se complica todo mucho. Pero bueno, en general estuvimos bien y más allá de la bronca de no haber definido con más goles, creo que se hicieron las cosas bien. Creo que hoy el resultado fue más que merecido, no tuvimos fisuras. El equipo en todo momento quiso ganar, así lo demostró, peleó hasta la última pelota como si fuese la última, digamos, así que estamos súper contentos y ya estamos a un pasito de conseguir nuestro objetivo. No, muy conformes, creo que dentro de la cancha se vio un equipo, un verdadero equipo en los 90 minutos. El mayor desgaste lo hicimos en los 45 minutos iniciales, creo que fue perfecto. Si bien se pudo hacer algún gol más, fue muy bueno. Así que a seguir por este camino, queda poco.